Muy buenas tardes y muy buenos días amables televidentes, gracias por acompañarnos acá en al mediodía con Jochi Hernández, viéndolo maravillosamente que ondea esa bandera tricolor, nuestra insignia principal de la República Dominicana. Solo que en esta ocasión les digo que esa bandera está ondeando acá en Valle Nuevo, específicamente en la parte que todos buscamos y a la que llamamos la pirámide, esa que ustedes pueden apreciar en pantalla. Este parque, un parque nacional, un parque Valle Nuevo, un área protegida, hermosísimo, bordeado de árboles, pinos, a una altura bien considerable sobre el nivel del mar, sobre el nivel del mar, lo que implica entonces temperaturas bastante agradables todo el año y más en el invierno. Anoche acampamos en este lugar y de acuerdo a lo que estaban hablando los guardaparques, acá que tienen termómetros y todo eso, la temperatura en ocasiones estuvo, bajó a los 2 grados Celsius, o sea, sumamente frío. Ya todo el mundo se está preparando ahora temprano en la mañana para recibir los grupos que vienen hoy. Como ustedes pueden apreciar ahí, ya está el área del campamento del grupo Geos, que ya está incluso señalizado aquí, pero también hoy estará Patasus y estarán diferentes grupos. Aquí es un lugar propicio para acampar en familia con los niños y niñas y también en grupos, clubes y todo eso. Aquí hay un amplio espacio territorial que es propicio para divertirse, recrearse y sobre todo disfrutar del maravilloso clima frío que durante todo el año se da acá en Valle Nuevo. Esto es maravilloso. Esta es la pirámide. Voy a hablar un poquito con ustedes desde aquí adentro. Con nuestros televidentes. Y al mediodía con Jorge Hernández. Bueno, aquí es la cosa y no es el programa que se llama. Son como las 10.30 de la mañana cuando estoy haciendo esta grabación, señores. Y les cuento que esto es un impermeable que por dentro tiende a quitar un poquito el frío. Pero tengo este abrigo que es de pana por dentro. Y debajo tengo otro abrigo que también tiene un poco de calefacción a la interna. O sea, son tres. Tengo dos pantalones, ambos cubiertos de pana. Una croc, no sé si la pueden ver desde allá, que también es con... Esta no es como la croc que nosotros usamos normalmente aquí para el clima normal. Sino que esta es acorchada por dentro. Para evitar también el frío ante las bajas temperaturas que se dan acá en Valle Nuevo. Específicamente desde donde estamos grabando. Desde lo interno de la pirámide. Esta famosa pirámide que es el lugar, vamos a decir, más buscado, más visitado en la República Dominicana para establecer el campamento. Ya sea por personas que hacen car camping, o sea que vienen en su propio vehículo para acampar acá. Pero también para los... ¿Cómo se llama esto? Los backpacking, la gente que hacen de mochileros. La gente que vienen en motocicletas, en safaris, en todo tipo de excursiones y exploraciones. Entonces, se viene a este punto para acampar. Es un punto muy estratégico, ¿verdad? Está en la parte limítrofe entre Constanza, San José de Ocoa y de algún punto de Asua también. La parte de Guayabal y todo eso. Pero nosotros estamos en la parte central de la pirámide en este momento. Aquí la temperatura está bien fría a esta hora de la mañana, que son casi las 11 de la mañana. Y no obstante a ello, el frío está bien fuerte. La mayoría de gente, de hecho, todo el que está aquí anda con sus abrigos, a menos que no sea una persona que ya a esta hora se haya digerido par de brugal, que se haya calentado bien el estómago, no puede estar normal. Entonces nosotros, la gente como yo, que no ingiere alcohol de ningún tipo, se nos torna un poquito difícil a veces. Se nos torna un poquito difícil porque tenemos que abrigarnos, nosotros podemos enfrentar ese frío si estamos bien abrigados. No hay ningún aditivo externo que nos permita estar complementados para enfrentar las bajas temperaturas que aquí se van. Nosotros en esta ocasión estamos con el grupo GEOS, que es una organización, una asociación que se dedica a hacer camping, a hacer campamentos, a hacer excursionismos y que apoya en todos sus niveles lo que es la preservación y el cuidado del medio ambiente y la naturaleza en todas sus escenas. Pero también hoy viene por ahí de camino el grupo Pata Sucia, que ustedes han visto que en algunas ocasiones le ha hecho reportajes desde diversos puntos del país andando con ellos. Inclusive el año pasado reportamos desde el mismo parque de acá de Valle Nuevo, pero no desde la pirámide porque no vinimos acá, sino que la hicimos una ruta de senderismo, de mochilero. La gente que andamos con la mochila, que contiene todo lo que vamos a usar, de algún modo hasta supervivencia, todo preparado. Desde Guayabal de Azo hasta el mismo pueblo de Constanza, esa vez caminamos durante tres días. En esta ocasión estamos haciendo un car camping, un car camping, o sea, vinimos todos en vehículos hasta acá para acampar. Algunas personas van a venir durante una noche, algunos de nosotros porque nos vinimos un poquito antes, lo vamos a hacer por dos noches. Pero la motivación es la misma, estar en el frío, estar en este ambiente natural, disfrutar del aire puro, de la naturaleza. Aquí como se dice mucha gente, aquí honestamente se respira yodo, se respira una naturaleza virgen. Lo poco que ustedes pueden ver a mis espaldas, esos pinos que ustedes ven, son maravillosos. Anoche, nosotros llegamos tarde en la noche, llegamos entre las ocho y las nueve de la noche, no preciso la hora, pero sí sé que fue antes de las ocho y treinta. Y estaba blanquita la noche porque la neblina se combinó con la luna que nos sirvió de luz. La luna aquí se ve de manera muy distinta, como nosotros la apreciamos en los pueblos y en los diversos lugares. Porque es que al no haber nada que la obstruya, no hay luces, no hay lámparas, no hay nada, solamente tú miras al cielo y lo ves cubierto de estrellas y la luz de la luna que resplandece entre ellas. Se vuelve de manera que es indecible, no encuentro las terminologías correctas a aplicar. Solo me adjudico el término de maravilla para decirle a todos ustedes la forma en cómo se puede apreciar acá a la noche, cuando está clara, cuando está en su nivel más hermoso. Disculpen ustedes, no hablas televidente, lo que pasa es que había unos niños acá. Pues bien, les decía, hay un calificativo, qué sé yo, tan preciso, o al menos yo no, me es difícil precisar. Y aparte de maravilla, que yo pueda definir, que yo pueda expresar y que sea entendible, es algo que hay que venir, que hay que apreciarlo. Nosotros hemos venido, en algunas ocasiones, ustedes han visto, yo he transmitido desde acá mismo, desde las pirámides, para todos ustedes, cuando estábamos en el amanecer con Hochi. Ahora, al mediodía, como de costumbre, me gusta compartir con ustedes estas experiencias. Yo soy un amante de la naturaleza y sé que muchos de ustedes también lo son. Solo que algunos no hacen, qué sé yo, no toman el tiempo, no se deciden a hacerlo. Pero tampoco hay que hacerlo tan lejos de nuestra localidad. Porque nosotros en el Seibo tenemos muchos puntos geográficos que son interesantes. De hecho, nosotros mismos, este grupo Patasucias, estuvo en Pedro Sánchez apenas 15 días. Y ahora, en marzo, vuelven al Salto de la Jalda, en excursiones. El grupo Ojeo también estará con nosotros en Arroyo Grande, descubriendo esas vistas panorámicas, el arroyo de allá, el río, el proyecto de lombricultura, la piensa de lombrices que hay allá. Ahora, probablemente vayamos a explorar un salto que hay en Arroyo Grande, en la comunidad de Los Prietos, que son entre montañas, que es de donde nace el río Arroyo Grande. O sea, si usted no, 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 por alguna razón no quiere salir tan lejos del Seibo, o no tiene los medios para salir tan lejos, pues hay lugares bien cercanos. Pedro Sánchez tiene pilas de lugares donde usted puede ir y acampar, tiene cuevas, tiene saltos, todo eso. Un parque nacional, el parque nacional Salto de la Jalda, que está ahí mismo. O sea, hay muchos lugares donde usted puede hacer campamento y puede apreciar las noches, disfrutar esas temperaturas fuera de lo ordinario, fuera de lo poblacional. Y usted ahí se aparta de la tecnología celular y todo eso. Y usted simplemente se reencuentra con todo aquello maravilloso que el divino ser, el divino creador, nuestro Padre Eterno, creó para el disfrute, el deleite de todos nosotros, que somos sus hijos. Este país es una maravilla. La República Dominicana cada vez nos sorprende más. Donde quiera que estamos, encontramos cosas que son encantadoras, que son wow, alucinantes, son cosas maravillosas, mágicas, las que nosotros tenemos en este país. Es triste cuando muchas veces tenemos más deseo de conocer otras naciones que conocer nuestra propia nación. Porque yo no he creído que nuestra nación sea simplemente el ambiente de criminalidad, de inseguridad, que se vive en muchos de nuestros barrios y que no somos ajenos a todo ello. También nuestro país es medioambiente, es una naturaleza formidable, son vistas panorámicas extraordinarias, es una historia diversa, amplísima, de primera generación en el hemisferio. O sea, nuestra cultura, nuestras costumbres se remontan a la década, bueno, a la década no, se remontan mucho más allá de la época de la colonización. Pero si no, no queremos profundizar tanto en lo que fueron nuestros taínos y toda esa gente, entonces, nuestros indígenas, nuestros aborígenes, ¿no? Entonces, partamos de lo que ve la parte de la colonización. A partir del año 1492, cuando se descubre el continente americano, nuestra república, nuestra isla, la hispaniola, como se llamó anteriormente, tiene un anaquel histórico repleto de interesantes hechos, de interesantes escenificaciones que se dieron en el país. Por eso contamos con tantas, con tanta historia, con tantos vínculos que nos remontan a esa época. Ahí tenemos lo que fueron la catedral primera del continente americano, tenemos la primera universidad del continente americano, o sea, tenemos tantas cosas. Tenemos ruinas como las ruinas de Engombe, que nos recuerdan lo que fue la actividad económica, la diversidad económica de nuestro país en los años 1600, y así como fueron las administraciones de los colonos, de los ingenios y todo eso. O sea, este es un país formidable, señores, pero hay que conocerlo. Yo me complazco bastante en poder presentarle en las pantallas de sus televisores parte de esos lugares donde acostumbramos a ir. Pero lo más interesante, lo que más me gustaría a mí, de manera muy particular, es que usted pueda apreciarlo por sí mismo. Yo incluso, mucha gente me ha dicho, pero ¿por qué tú no haces alguna gira, algunas excursiones para esos lugares? A mí realmente no me gusta eso, nunca me he inspirado en ese tipo de negocio, porque realmente es un negocio. Tampoco lo descarto, pero sí me motiva mucho invitarle a ustedes a que salgan, a que disfruten de esto, porque es como cuando uno se encuentra con uno mismo, ni siquiera, digo, se reencuentra, es que uno se encuentra, porque la mayoría de nosotros no nos hemos encontrado. Para la mayoría de nosotros, la vida, la naturaleza, el país es lo que vemos a diario, o sea, lo ordinario, pero hay muchas cosas fuera de lo ordinario. Hay mucho que apreciar, hay mucho que ver, hay mucho que disfrutar, hay mucho en qué inmiscuirse, hay muchas cosas en las que me puedo hacer parte de ellas, y me puedo hacer parte de ellas y disfrutarla. Así es que, amables televidentes, esto es la pirámide en Valle Nuevo. Valle Nuevo pertenece al municipio de Constanza, y el municipio de Constanza pertenece a la provincia de La Vega Real, la ciudad culta, olímpica y carnavalesca de La Vega Real, el valle de La Vega Real, el ombligo de la República Dominicana, justo al centro del país, en la parte norte, céntrica norte, céntrica del Cibao de este país. La Vega es un punto estratégico para toda la región. La Vega conecta con Santiago, conecta, supongo que al oeste conecta con Santiago, al norte conecta con Moca, conecta con Salcedo, la provincia de la Hermana Mirabal, conecta al sur con Ocoa, toda esa riviera, inclusive con Asua, a través de Valle Nuevo y todo esto. Y también conecta al este. Yo estoy descifrándolo, puede que cometa algún hierro, porque lo estoy descifrando, imaginándome el mapa en el país, no tengo nada malo. Pero al este debe limitar lo elemental, es como el señor Nohuel, o sea, como Bonao. O sea, que la Vega está en un punto muy estratégico, a 15 minutos o menos de Moca, 15 minutos más o menos de Santiago, y 10 o 15 minutos de Bonao. Ya para conectar con la parte sur, con Ocoa y todo eso, pues tendrían mucho más tiempo, pero por un asunto de carretera, no de distancia geográfica, sino de distancia de vía, de las vías, porque ya esta parte aquí es montañosa. Pero la Vega es un pueblo hermoso, tiene tres municipios, si no mal recuerdo, el municipio Cabecera, que es la Vega, y tiene dos municipios que son, bueno, las capitales ecoturísticas del país, Jarabacoa y posteriormente Constanza. Así es que, nada, en lo adelante vamos a estar haciendo algunas panorámicas, algunos cortes acá, desde la pirámide de Valle Nuevo, y vamos a tratar de, dentro de un momento, poder también ir al campamento a Francisco Alberto Camaño de Ño, para que también podamos reportar desde allá y que ustedes puedan apreciar todo eso. Yo soy Joche Hernández, ustedes saben, de al mediodía con Joche Hernández, por Teleeste Canal 12. Como no tengo camarógrafo, debo hacerlo todo. Así que me disculpan, y vamos a echar otro vistazo, pero por esta parte acá.